¡Ah! Vámonos con el estreno simplemente Simplemente para toda la banda Esto se llama Natulia Impresionante ¿Cómo dijiste que se llama Natulia? Impresionante ¡Ahí está! Y otra vez Desde Puebla a Puebla ¿Quién la toca? Así es que La van a hacer es a bailar por primera vez O sea que Les va a doler Pero les va a gozar Desde Toloquita a Princesitas Esta noche Y toda la banda Para ustedes Hoy Y otra vez Desde Puebla a Puebla ¡Agramar! Desde Toloquita Princesitas Malditos Que suene la guitarrita Que suene la guitarrita El ritmo de Puebla ya comenzó Que no con tambores Estás escuchando Que comience el ritmo ¡Baila, goza, baila! Los linteros están presentes Muy impresionante ¡Angelitos forever! Que de barrio le traigo mi gente ¡Cuchy, muchy, 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 muchy! La princesita Sophie Para toda la comisión organizadora Esos putos me dejaron al último Cumbia sonidera, en la ciudad de mi tierra, cumbia sonidera, cumbia sonidera, ritmo, ritmo de mi pueblo. Y que comience la fiesta multicolor Dale para acá Aza para el anonino Para Romodia y el famoso Chuy Para el famoso Vitoche La banda de Tlacotepec Que se sienta al poder Chilabatos, Winner, Sánchez El Pollo y Aperitos Locos Con la solidera ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó El piano con tambores se está escuchando Queremos la cumbia de vamos a comernos eso Toda la ranza loca Muy loca Organización inocente Se llama la cumbia sonidera Cumbia sonidera La cumbia sonidera La cumbia sonidera De la 43 Ramón Linano Que suene la guitarrita Que suene la guitarrita Cumbia sonidera Cumbia sonidera Ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó El piano con tambores se está escuchando Cumbia sonidera La cumbia sonidera La cumbia sonidera El catemaco sonidera El catemaco sonidera El catemaco sonidera El catemaco sonidera King voice King voice Mis seis Todos los King boys Organización Mendoza Cuenta la leyenda La, 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 la.